Santa Sede. Confirmación de fechas del viaje del Papa Francisco al Congo y Sudán del Sur. El Vaticano confirmó que el Papa Francisco viajará a África del 31 de enero al 5 de febrero para visitar la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. El Santo Padre iba a visitar en 2022, del 2 al 5 de julio, las ciudades de Kinshasa y Goma y del 5 al 7 de julio, Cuba, la capital de Sudán del Sur. Sin embargo, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, informó el 10 de junio que el Santo Padre tuvo que aplazar el viaje a África aceptando la petición de los médicos y para no anular los resultados de las terapias de rodilla aún en curso, mientras que sí viajó a Canadá del 24 al 30 de julio. Debido a ello, tenido que aplazar el viaje a África. Realmente siento un gran pesar por haber tenido que posponer este viaje que tanto aprecio. Les pido perdón por esto. Recemos juntos para que con la ayuda de Dios y los cuidados médicos pueda estar con ustedes lo antes posible. Tengamos confianza, dijo el Papa ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus el 12 de junio.